En puro, en puro, en puro, siéntelo, mami, prendelo, para ver tu mi flúo, en puro, siéntelo, mami, prendelo, así Llévate, ven, pa' que te calientes, yo quiero que tú sientas bien lo que se siente de frente Quiero agarrarte por la estrella, ponerme posesivo, yo soy el que tú sueñas Hola, mi tío, mi tío, ¿cómo enertาก el mundo te gonnaHS esa droga, ponerme posesivo, tú, como en theftảng, ponerme posesivo, yo soy el que tú sueñas ¡Vamos, vamos! ¡Mamá, mi tío! Térales en capa, mira, tío, Stress High School is agora publica Siéntelo, mami, prendelo, para ver tu minuto Siéntelo, mami, prendelo, para ver tu minuto Siéntelo mami, siéntelo mami, siéntelo mami, siéntelo mami, siéntelo mami. Vení esa bandera, algo de mi mano. Siéntelo mami, siéntelo mami, siéntelo mami. Llegando a la barra me pido un shock, que le baje el hok. Hoy lo vamos a hacer a su manera. Derrumbo el tabaco y el chesazón, como puro reggaetón. Salió un soltero y nadie le espera. Llegando a la barra me pido un choc, que le baje choc, hoy lo vamos a hacer a su manera El rompo el tabaco y eches a coto, puro reggaetón, salió soltero y nadie le puede Que la nube sin dejar huellas, que no pierda tiempo en llevarla a las estrellas Ella sabe bien como es la cosa, en lo caliente de la cama o en el frío Y aprébase a darle el paso y vea como me desplazo, vea como mi mano por su orgullo paso Suave, entrando la barra me pido, y en el proceso, sabito rompiendo el pedazo Y dan el juego, siéntelo mami, siéntelo, mueve tu big booty ¡Gracias! ¡Gabby Music hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!